Este es Sino de Sinite de Paranútero Tornado en el embase de Peñuelos El Tornado de Pachito Este domingo 4 de Noviembre 2018 Vitamina Sino de Sinite de Paranútero Este domingo 4 de Noviembre 2018 Sino de Sinite de Paranútero Párese duro paquito morese duro . . . Uff ahi lo va hacer . . Aroma de gol, el marco. Aroma de gol, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco. Aroma de gol, el marco, el marco, el marco. Aroma de gol, el marco, el marco, el marco. Aroma de gol, el marco, el marco. Aroma de gol, el marco, el marco. ¡Uff!